Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían, Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de ahí y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño y les dijo, noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre, sin embargo me ha estafado cambiando mi salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Pues si él decía, los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba de opinión y decía, los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esa manera Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. En una ocasión durante la época de apareamiento tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. En mi sueño el ángel de Dios me dijo, Jacob, y yo respondí, sí, aquí estoy. Y el ángel dijo, levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño, pues he visto el modo en que el avante ha tratado. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Raquel y Lea respondieron, por nuestra parte está bien, de todos modos, nosotras no heredamos nada de las riquezas de nuestro padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras y después de habernos vendido derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre y te ha dado a ti nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha a todos sus animales. Reunió todas las pertinencias que había adquirido en Padán Aram y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. Así que Raquel robó los ídolos de su familia, de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán el arameo porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. De ese modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Eufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. Tres días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob siete días después en la zona montañosa de Galaad. Pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le había dicho, te advierto que dejes en paz a Jacob. Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galaad y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. ¿Qué pretendes engañándome de esa manera? preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música, al son de panderetas y arpas. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió, deja en paz a Jacob. Puedo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de familia. Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob. Luego entró en la de Lea y después buscó en las carpas de las dos esposas esclavas, pero no encontró nada. Por último, fue a la carpa de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre, por favor perdone mi señor si no me levanto ante usted. Es que estoy con mi periodo menstrual. Labán pues continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de familia. Entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito? preguntó él. ¿Qué mal he hecho para que me persigas como si fuera un criminal? Ha registrado todas mis pertenencias. Muéstrame ahora lo que hayas encontrado que sea tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros a la vista de nuestros parientes para que todos lo vean, que ellos juzguen entre nosotros. Durante 20 años he estado contigo cuidando de tus rebaños. En todo ese tiempo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus dos hijas y después seis años más por tu rebaño. Y cambiaste mi salario 10 veces. En realidad, si el dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el dios de Abraham y el temible dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. Entonces Labán respondió a Jacob. Esas mujeres son mis hijas. Esos niños son mis nietos y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? Así que hagamos un pacto tú y yo y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como una columna conmemorativa y dijo a los miembros de sus familias, recojan algunas piedras. Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. Con el fin de conmemorar el suceso, Labán llamó a aquel lugar Jegar Saaduta, que significa montículo del testimonio en arameo. Y Jacob lo llamó Galahad, que significa montículo del testimonio en hebreo. Entonces Labán declaró este montículo de piedras quedará como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Esto explica por qué ese lugar fue llamado Galahad, montículo del testimonio. Pero también se le llamó Mispa, que significa torre de vigilancia, pues Labán dijo que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá aunque nadie más lo vea. Él es testigo de este pacto entre nosotros. Mira este montículo de piedras, continuó Labán, y mira esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros. Están entre tú y yo como testigos de nuestros votos. Yo nunca cruzaré este montículo de piedras para hacerte daño y tú nunca debes cruzar estas piedras o esta columna conmemorativa para hacerme daño. Invoco al Dios de nuestros antepasados, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró, delante del temible Dios de su padre Isaac, respetar la línea fronteriza. Luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios ahí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer, pasaron la noche en el monte. Labán se levantó temprano a la mañana siguiente, besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Después se marchó y regresó a su casa. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó, Este es el campamento de Dios. Por eso llamaron aquel lugar Manahim. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom. Y les dijo, Den este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada con la esperanza de que me recibas con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob. Nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro, con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos, pues pensó, Si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob boró. Oh señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar imposibles de contar. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú. Doscientas cabras, veinte chivos, doscientas ovejas, veinte carneros, treinta camellas con sus crías, cuarenta vacas, diez toros, veinte burras y diez burros. Separó a esos animales en manadas y asignó cada manada a un siervo distinto. Luego dijo a estos siervos, vayan delante de mí con los animales, pero guarden una buena distancia entre las manadas. A los hombres que dirigían el primer grupo les dio las siguientes instrucciones. Cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, él les preguntará, ¿de quién son siervos? ¿A dónde van? ¿Quién es el dueño de estos animales? Entonces deben contestar, pertenecen a su servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mire, él viene detrás de nosotros. Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y tercer grupo y a todos los que iban detrás de las manadas. Cuando se encuentren con Esaú deben responder lo mismo y asegúrense de decirle, mire, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensó, intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada y cuando me encuentre con él en persona quizá me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche en el campamento. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, a sus dos mujeres esclavas y a sus once hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo a Jacob. ¿Cómo te llamas? preguntó el hombre. Jacob contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob ahí. Jacob llamó aquel lugar Peniel que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Entonces Jacob se levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus dos esposas esclavas. Colocó en el frente a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos. Después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano se inclinó hasta el suelo siete veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres, a los niños y preguntó ¿Quiénes son estas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel y ambos se inclinaron ante él. ¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? Preguntó Esaú. Son un regalo mi señor para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob. Si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Bien, dijo Esaú. Vamos, yo iré delante de ti. Pero Jacob respondió, tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños y los rebaños y las manadas también tienen sus crías. Si se les hace caminar mucho, aunque fuera un solo día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero. Nosotros iremos detrás más lento a un ritmo que sea cómodo para los animales y para los niños. Nos encontraremos en Seir. De acuerdo, dijo Esaú. Pero déjame al menos asignarte a algunos de mis hombres para que los guíen y los protejan. No es necesario, respondió Jacob. Basta que me hayas recibido amigablemente, mi señor. Entonces Esaú se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a Seir ese mismo día. Jacob, en cambio, viajó hasta Sukkot. Ahí se construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso aquel lugar se llamó Sukkot, que significa cobertizos. Después de viajar todo el trayecto desde Padán a Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Una vez ahí, estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de Amor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata. Y ahí edificó un altar y le puso por nombre El Eloé Israel.